Yo trabajaba y aparte yo cantaba en los camiones. Ay, ¿en serio? Cuéntame eso. ¿De qué chingada vale la pena llegar a la cima si no disfrutaste el camino? Si no te vas a ver a nada cruzar la meta. Imagínate que hace nueve años agarras tu guitarra, cantas una canción, te grabas, subes el video normal porque tú no esperas qué va a pasar. Ese video se hace súper viral y a partir de ahí decides que tú te quieres dedicar toda la vida a la música. Con una audiencia de más de seis millones de personas, tocando corazones de personas, componiendo canciones, haciendo colaboraciones con grandes artistas como lo son Jeremie X, Santa Fe Clan, Tornillo, entre otros. Sumando más de 50 millones de reproducciones, el día de hoy aquí está con nosotros Dani Calvario. Bienvenida. ¡Bravo! ¡Qué bonita presentación! No, pues es lo que es. Es tu descripción. Yo no la metí ni la inventé. No, pues muchas felicidades. ¿Cómo estás Dani? Bien, feliz de estar aquí contigo para chismear a gusto. Ay, qué bueno. Mis meros moles, lo que a mí me encanta. Pues bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Aparte somos de la misma ciudad. Claro. Guadalajara. 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 ¿Aquí estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo aquí, pero estoy viajando constantemente a Ciudad de México. Me gusta estar como entre viajes. O sea, no soy... Pero, o sea, más bien no me iría a vivir a otro lado. Amo mucho Guadalajara. Es que Ciudad de México es como muy caótico, ¿no? Sí, es una vida muy apresurada. Está tan grande que te tardas la millonada de tiempo en llegar. Digo, aquí en Guadalajara también. Es lo que te iba a decir. Ya aquí ya no. Pero, pues, no, o sea, no. Siento que como Guadalajara no hay dos. Sí, la verdad. Bueno, con todo respeto a Ciudad de México. La verdad es que es muy bonito. Es muy grande. Yo creo personalmente que hay muchas más oportunidades allá. Sí, es que creo que también, aparte de que hay más oportunidades, también es más competido. Hay mucho talento desde que sales a las calles y ves a la gente creando arte en cualquier ámbito. Es impresionante. Pero sí, o sea, también aquí está mi gente, aquí está mi familia. Entonces, prefiero estar viajando constantemente de ciudad a ciudad que estar de lleno en Ciudad de México. Pero no crees que llegue un punto donde te digan, a ver, Dani, la neta, o sea... Ya ha llegado. ¿Sí? Sí ha llegado un punto que me dicen, no, pues ya vente para acá, pero no. No más no. No, prefiero... He tenido viajes de que voy un día en la mañana y me regreso en la noche. ¿Prefieres eso que mejor quedarte? Sí, definitivamente. Bueno, yo también. Yo siempre, siempre he dicho que Guadalajara es mi zona de confort. Pero yo siento que sí algún día estaría bien volar, ¿eh? O sea, sí estaría un día decir, pues con todo el dolor de mi corazón voy a sacrificar esto. Mientras se pueda, ¿está bien? Exactamente. Yo creo que es que también siento que todo lo que puedo hacer en Ciudad de México, lo puedo hacer aquí. Quizás a lo mejor sí llega un momento en el que me dicen, oye, hay algo que tiene Ciudad de México que no tenga Guadalajara, pues posiblemente. Pero por el momento todo lo que necesito o requiero para hacer lo que hago, está aquí. Cuéntame poquito de tu infancia. ¿Aquí naciste, supongo? Nací en Guadalajara hace 28 años, ¿no? ¿29? Ay, no, ya. Yo también, yo también voy a cumplir 29. Pero yo estoy a punto de cumplir 30. ¿Cuándo cumples 30? Ya, no, pues el siguiente año, pero ya. Ay, ya estoy a punto de llegar al tercer piso, pero la verdad es que sí, toda mi vida, pues en Guadalajara, mi infancia en Guadalajara. Tuve una infancia demasiado bonita, entonces, este, creo que tengo muy buenos recuerdos. Este, mi infancia fue súper linda, con amigos que hasta la fecha conservo. Pero, este, soy una niña que fui muy querida, este, por sus papás, este, que gracias a Dios todavía los tengo. Y con unos hermanos que, pues, que somos, este, bien unidos. Entonces, estuve una infancia, todo lo que yo recuerdo de mi infancia es lindo. Obviamente, todos tenemos, este, momentos que nos duele a lo mejor recordar, pero mi infancia fue muy buena y muy bonita. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco. ¿Y tú eres la única niña o...? No, más bien, somos cuatro mujeres y el único hombre. Ay, pobre. Acá está, acá está mi lado. ¡Ah, él es tu hermano! No, nunca me dijiste. Acá está mi hermano. No lo pueden ver, pero acá está mi hermano. Así es. Oye, pobre de ti con tanta mujer. Sí. Con tanta mujer. Lamentablemente, dice. Cuatro mujeres, un niño, y tenemos un hermano que no es de sangre, pero se crió con nosotros y, este, entonces, también cuando me preguntan si es mi amigo, siempre digo que es mi hermano, este, entonces, siempre digo que no somos cinco, somos seis. ¿Cómo eras de chiquita? ¿Cómo soy ahorita? O sea, soy una persona y fui una persona, creo, este, que nunca le gustó que le dijeran qué hacer. Desde chiquita, bueno, dicen mis papás, y lo que yo, lo poco que recuerdo es que mi carácter siempre fue muy fuerte, como que me enojaba muy fácil. ¿En serio no parece? Sí, me enojaba muy fácil, este, explotaba muy fácil, muy protectora con lo que quiero y con los que quiero. Eh, una niña muy, muy atrevida a hacer cosas, este, que le gustaba que la retaran y hacía cosas. Eh, a mí me, a mí me gustaba andar toda mugrosa, eh, o sea, yo no era de las niñas de que, no, es que, no, es que yo, no, porque me voy a ensuciar, no, a mí me encantaba, este, llegar a mi casa sudando y que me escurriera la mugre, porque, ya sea, pues, era una niña que le encantaba jugar, me encantaba treparme a los árboles, este, jugaba mucho fútbol, entonces yo, yo, pues, era una niña muy extrovertida, por así decirlo. Ay, qué bonito, pero no parece que tengas el carácter fuerte, eh. No, tengo el carácter muy duro. O sea, sí se ve que, más bien yo, a, a mi primera, como primera vista, se ve que eres bien tranquila, bien noble, bien. Más bien, ¿sabes qué? Que yo no me meto con nadie, pero si me buscan, entonces exploto. Ah, bueno, sí, yo creo que todos, ¿no? Hasta cierto punto, sí. Y últimamente, pues, sí le he ido bajando los corajes porque ya me estaba haciendo daño, pero sí era muy enojona. ¿Cómo en qué sentido te estaba haciendo daño? A mí me hacía enojar hasta cualquier cosa, ya empecé a tener problemas como del estómago por los corajes. Yo me decía, sí, desde niña yo me acuerdo que yo iba al doctor porque me pasaban cositas, y me acuerdo que una vez una doctora me dijo, no, es que estás muy chica para que tengas estos problemas, o sea, relájate, no te lo tomes personal de quien vienen las cosas. Entonces explotaba yo muy, muy fácil. Me gusta mucho mi carácter porque creo que determina muchas cosas que he logrado, pero también hay un punto en el que me traía muchos problemas. Entonces creo que en los problemas, por ejemplo, de relación, ¿no? Que de repente dices, güey, ¿quién te aguanta, no? Como que le he ido bajando porque explotaba muy, muy fácil, y como que también yo dije, ya, relájate un chingo, o sea, bájale. Porque también es como una manera de estresarte y ya. Sí, sí, sí. Ya. Sí, yo creo que mucha gente nos pasa eso, ¿no? Como que las emociones se van en el estómago. Sí. Y yo también desde los ocho años estoy enferma del estómago. O sea, todo me enfermo yo. Sí, sí, exactamente. Una vez en la primaria me desmayé por un coraje. No manches, ¿en serio? De tanto que me enojé y no lo saqué, me desmayé. ¿Y te acuerdas por qué fue el coraje? No me acuerdo por qué, pero no sé, realmente no me acuerdo por qué, pero sé que me enojé. Y ese día fue cuando la doctora me dijo que no estaba bien, que me estuvieran pasando así tipo de cosas. Pero era tanta la adrenalina que yo traía y como no saqué el coraje, me desmayé. Yo creo que yo desperté, pero ya estaba como en la enfermería de la primaria. ¿Y qué le pasó? No, pues se enojó. Se enojó. Exactamente. Se desmayó. No, y pues mi mamá ya había hablado mucho conmigo porque yo era muy enojona. O sea, en mi casa me decía, ya relájate. Pero fíjate, en la primaria. En la primaria, exactamente. Entonces, pero eso también era mucho a lo mejor con no saber canalizar mis emociones. Sí, exacto. Porque luego de repente sí hay muchas personas que no saben sacar las emociones, ¿no? O que confundimos el coraje con la tristeza. Exactamente. Y no sabemos ni cómo comportarnos ante situaciones. Y fíjate que viene el sueño porque pues yo tuve una mamá que todo el tiempo habla conmigo. O sea, siempre se sentaba a platicar. Entonces yo a lo mejor solo porque yo decía, no, es que yo soy ruda y yo no. Pero bueno. ¿Tenías una comunicación con tu mamá? Siempre la tuve, tanto con mi papá y con mi mamá. Creo que, pues lo que te digo, o sea, siempre tuve como estos papás que se acercan a preguntarte qué te pasa, qué tienes, que saben cuándo algo no está bien, por qué te ven diferente. O que te encierras en el baño y duras mucho y te están tocando la puerta de qué pasó. Porque yo lloraba en el baño. Pero, o sea, te escondías. Te escondía. No me gustaba, no me gustaba que me vieran llorar. Entonces, este... Y llegaba tu mamá y me tocaba el baño. Eso a lo mejor ya más en la adolescencia, pero sí, o sea, ey, ¿qué pasó? Este, todo bien. Y me... Pero también siempre sabía entender cuando le decían, no quiero hablar. Me decía, ok, y me dejaba. Y luego ya me preguntaba, ¿ya quieres hablar? Y ya, ya no puedo, cuando ya no podía le decía que... Qué bonita esa relación, ¿no? Sí, yo tengo unos papás muy lindos. Los amo. Sí, la verdad es que hay muchas, luego muchas seguidoras sí me escriben de que, no, a mí me gustaría platicarle a mi mamá que tengo esto. Sí. O en mi casa invalidan mis sentimientos. Que luego de aquí viene mucho el, 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 los adultos frustrados, ¿no? Sí. Que los hombres no lloran. Exactamente. O también de repente, eh, a lo mejor las bromas, ¿no? Las bromas, este, tengan cuidado con lo que bromean porque, pues a lo mejor alguien te lo está contando de manera muy cierta y tú sacas un chiste que dice, ah, no manches, o sea, te estoy contando algo importante y te estás burlando, pero porque a lo mejor la gente no sabe que realmente es algo importante. Entonces, mejor no bromeen cuando alguien te abre su corazón. Y más si viene de tu familia, ¿no? Exactamente. O sea, más si como hijo vas con tu mamá o tu papá y le cuentas algo y se ríen o, ay, no es para tanto, güey, ya, no llores. Exacto, no, sí. Y creces con esa idea, no es para tanto, estoy exagerando, no es para tanto. Entonces, todas esas emociones que nunca sacas, lo te desmayas como Dani. Exactamente. Entonces, es mejor sacar. Sí. Hablando de la primaria y todo eso, ¿hasta qué grado estudiaste? Yo estudié hasta la preparatoria, terminé la preparatoria y después de eso ya no estudié una carrera como tal. Lo intenté, pero no, no funcionó. ¿Qué estudiaste? Este, diseño y animación digital. Ok. Este, intenté y pues no me salí, pero tomé varios diplomados, he tomado varios diplomados como en edición de video, producción musical, negocios de la música. Entonces, este, ahí estoy como en constante aprendizaje. ¿En tu casa nunca te dijeron de que, oye, tienes que estudiar esta carrera? No, cuando yo le conté a mi mamá, como que, es que ellos ya sabían que yo quería ser cantante. ¿Desde qué edad te...? Es que a mí siempre me apasionó la música, o sea, siempre me gustó, siempre tuve el interés por, por, por cantar desde muy chica, este, esos, esos castings de Código Fama y todo eso. Yo le decía a mi mamá, llévame porque yo quiero cantar y sí me llevaba. ¿Y sí fuiste a Código Fama? Eh, al casting, al casting, yo adicionaba de que en los castings. ¿Cuántos años tenías ahí? Cuando hice mi primer casting justo para Código Fama yo tenía como nueve o diez años. Bien chiquita. Y este, entonces yo ya sabía. Y mi mamá como que, como que tenía miedo porque, pues, uno se imagina, ¿no? El medio tan, tan difícil, complicado, competido que hay. Pero cuando ya les dije, ¿saben qué? Yo no voy a hacer otra cosa, no quiero hacer nada, nada, nada que no tenga que ver con la música. Y a este, pues, los dos me dijeron como que, pues, es que, ¿qué te decimos? Es tu vida, tú veniste aquí a cumplir lo que tú soñabas, no lo que nosotros queremos para ti, pero, pues, hazlo bien. ¿En qué momento les dices a tus papás eso? Yo les dije desde que salí de la, desde que salí de la prepa. Pues, de hecho, no, no, es que se cuenta que yo me atrasé en la prepa. Yo no entré a los dieciocho. Ya es que normalmente es a los dieciocho entras a la prepa, a los quince, perdón, a los quince es a la prepa y a los dieciocho sales. Ajá. Yo entré casi hasta los diecisiete años a la prepa, este, porque hacía mi examen y no salían listas, o sea, no porque no quisiera estudiar, sino porque no salían listas. Entonces, fueron tres veces que no salían listas hasta la cuarta, entonces me atrasé un año y medio, por eso digo que casi a los diecisiete yo iba entrando apenas a la prepa. Entonces, yo salgo de la prepa cuando iba a cumplir veintiuno y ahí, pues, ya tienes una idea más clara de qué es lo que quieres. Entonces, eh, y yo les dije, no, pues, es que yo quiero cantar. Cuando tú estabas chiquita, que, o sea, soñabas con esto de decir, quiero ser cantante, me agarrabas el cepillo y te ponías mi público. Sí, solo que, ¿sabes qué? Que a mí me daba mucha pena que me vieran cantar. ¿En serio? No me gustaba que me vieran cantar, este, sobre todo mis hermanos y o mis papás. No me gustaba. Cuando tus papás escucharon cantarte, dijeron de que, ay, qué bonito cantas, o en qué momento te escuchan. No, no sé si en algún momento me dijeron, qué bonito cantas, pero porque, has de cuenta que justo cuando yo me acuerdo que iba a hacer casting para Código Fama, que ya había convencido a mi mamá de que me llevara, pues, era una niña, me dijo, a ver, cántame. No me acuerdo que me dijo. Pues, cántame, pues. Para ver si vale la pena la vida. Ajá, me dijo, bueno, pues, si, ¿cómo vas a ir a cantarles a ellos si no quieres cantar a mí? Y no, eran unos nervios y no pude cantarle. No, no, o sea, no sé si, o si le canté, no me acuerdo, pero sí me daba mucho miedo. No es, nunca fue como que cantas bien, cantas mal, este, pero siempre estuvo ese apoyo, pues, como de que si ella lo quiere, pues, va. Ya. Yo creo que si me hubieran escuchado cantar, yo creo que si me hubieran dicho. Sí. No sé. Pero entonces, ¿en qué momento te escuchan cantar tus papás ya hasta que haces tus covers? Ya hasta, pues, yo creo que me escucharon cantar cuando ya, este, empezaba yo a ayudar en la casa, a recoger, a limpiar y todo esto, y pues, ponía música y cantaba. Yo creo que ahí fue cuando ya, pues, ya dijeron, ah, no manches, y cuando empecé con el que quiero una guitarra, quiero una guitarra, denme una guitarra, ¿sabes? Este, yo creo que ahí sí, ya. Y en Código Fama no quedaste. No quedé, no, hice casting aquí y ahí se quedó, ya. Ya no te hablas. Solo eso. Oye, ¿y en qué momento subes tu primer cover? Porque, déjenme decirles que yo la conocí a Dani. Fíjate cómo es la vida, la vida es bien, el mundo es bien chiquita y la vida es bien chiquita. Yo a ella la vi en, cuando recién se estaba usando Facebook. Sí. Cuando recién se estaba usando Facebook. Cuando no era tan cristal. Sí, 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 o sea, la neta, cuando empezó Facebook, yo me acuerdo, yo ni le hallaba casi a Facebook, y yo me acuerdo que estaba yo, creo que en la, no sé si en la prepa, no recuerdo bien en dónde estaba, y vimos mis compañeras, mis amigas, un video tuyo, con una guitarra. Ajá. ¿En serio? Yo cantaba nada. Oye, ¿te daba pena cantar en tu casa o qué? Ya cuando, ya cuando conforme fui creciendo, perdón, ya cuando conforme fui creciendo y con el paso de los años, pues ya se me fue quitando, o sea, ya era como de que, ah, pues ya, mis amigos me empezaron a decir que cantaba bonito, que cantaba bonito, es como que me empezó a dar confianza, y sí, y pues, pues la situación económica no estaba bien, este, entonces, aparte de que yo trabajaba, yo dije, yo tengo que hacer algo diferente, o sea, un plus, tengo que hacer algo, pero a mí me brinca la idea de cantar en los camiones cuando yo estaba en la prepa, creo que estaba como en sexo, estoy ya a punto de salir, y nos dejan una dinámica para hacer servicio social. Ajá. Entonces, entre varios compañeros y así, deciden, no, pues vamos a lavar carros, no, pues vamos a hacer esto, ¿no?, para juntarse dinero y donarlo a una, como a una fundación, o hacer algo bueno con ese, con ese dinero, y yo trabajaba, entonces yo no podía ir a lo de la lavada. ¿En qué trabajabas en ese entonces? Yo trabajaba en una tienda en ese entonces que se llamaba, o que se llama Todo Moda. Ah, claro, sí, sí. En esa tienda de accesorios. Accesorios. Y así, así, este, entonces yo trabajaba ahí, y yo dije, yo tengo que hacer otras cosas, ¿qué hago? Y, y, pues bueno, te dije, te digo que sale esto, y le hablo a un amigo que él tocaba muy bien la guitarra que no iba en la prepa. Pero le digo, oye, me están pidiendo de un trabajo escolar, hacer esto y esto, y tocas bien, y pues yo siento que yo canto bien, y yo no puedo ir a lo que van a hacer mis amigos, entonces, este, fíjate que encontré una fundación, pues, para niños con cáncer, que no me acuerdo cómo se llama, pero tienen una carita amarilla esa fundación. Ok. Este, y, pues lo que juntemos en tres semanas, lo donamos. Va, sí, yo puedo a tales horas, y yo, ah, se acomodaba súper bien a mi salida de, del trabajo. De trabajo, y dije, va, entonces me acuerdo de la primera vez que me subí a un camión. Ay, qué nervios. No, manches, sí, yo decía, ay, no, y yo le decía, yo lo paro, tú lo parás, yo lo paro, porque él ya ha cantado en los camiones. Ah, ok. Yo lo paro, me dice, este, a veces, esto es real, eh, a veces los choferes no te van a, te van a decir que no, que no te subas, o a veces te van a decir que les des la mitad del pasaje, nada más. ¿En serio? Ajá, eso no sabía. Cuando el, este, cuando tú le dices así, es que le vas a dar la mitad del pasaje, nada más. Ah, ok. No de lo que gana, es de lo que cuesta el pasaje. O sea, esta seña de. Ajá, como de que, eh, michas. Ok. Y te dicen, como que sí, súbete. Júrale, no, no sabía eso. Entonces, pues como que se les hacía extraño. O sea, como que decían, ay, ¿a poco se va a subir a cantar esa, esa niña, esa muchachita? Y, y el primer camión que paramos nos dejó. Entonces ya habíamos ensayado y todo, y yo dije, ya, y pues yo el speech era de que, eh, hola, ¿qué tal? Se me va a salir el arete. Este, yo me llamo Daniela, estoy juntando dinero para tal fundación. Espero que, pues si no les incomode, espero que no les incomode y si tienen una moneda que puedan donar, pues será bienvenida, ¿no? Y ya empezó a cantar, y digo, empezó a tocar y empiezo a cantar, cantábamos covers de banda. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste en tu primer camión? Cantábamos en ese entonces La Llamada de mi ex. Ajá. Este. Es que era lo que se más escuchaba, ¿no? Sí, era lo que más escuchaba, cantábamos La Llamada de mi ex y otras canciones de banda que no me acuerdo, de, este, algunas del Julión, me acuerdo que cantábamos, y nos dieron muchas monedas, me acuerdo, nos dieron muchas monedas, y a mí me decía la gente, oye, qué bonito cantas. Entonces yo decía, ajá, qué lindo se siente que hay gente que no te conozca, ajá, que no los incomodara también. Es porque, yo tomé el transporte público muchos años, o sea, y a veces lo sigo tomando, la neta, esa es la realidad. Entonces, si hay veces que, si se suben unos al camión que dices, ah, no manches, pero entiendes, porque yo lo pasé también, o sea, cuando se acaba, cuando pasan estas tres semanas, juntamos el dinero, lo dono, y veo que mi situación económica, pues no está, no está tan chida. Entonces yo dije, ah, pues ya es, pues lo puedo seguir haciendo para ayudarme también y ayudar en mi casa, con lo de que saque mi trabajo y con lo que saque los camiones, pues ya hago poquito más y ya le puedo dar más a mi mamá. Entonces, este, pues lo seguí haciendo por mucho, mucho tiempo. Entonces el día que grabé... ¿Ibas con tu amigo? Ajá. Ok. Y ya después me animé a ir sola. Un día que él me dijo, no, yo no voy a poder, pero dale, tú ya sabes tocar la guitarra, me decía. Ya puedes. Qué nervios. Entonces me acuerdo, la primera vez que le dije a mi mamá, me voy a ir a cantar los camiones yo sola. ¿Ya te había salido de trabajar de...? No, yo seguía trabajando. Ok. Yo lo que hacía era, para irme a trabajar, en los camiones me iba, pues cantando y ya de ahí llegaba al trabajo. Órale. Y, este, la primera vez que me fui solita, pues sí, me acuerdo que muchos nervios, este, pero afortunadamente siempre me fue como, como bien, como que la gente siempre me... Obviamente había de hecho frees que me decían, no, 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 sí, pero era, era, pues parte de... Y ahí, justo un día que yo estaba cantando en los camiones, este, el camionero, cuando yo terminé de cantar, ya era el último camión para regresarme a mi casa. Entonces ya le dije yo, ah, pues ya, ya me puedo ir en el camión, o sea, ya es el último. Ah, sí, me dice, sin problema. Y él venía escuchando la radio y escuchó la canción del Bebeto, no te creas tan importante. En ese momento la escuché y me gustó mucho lo que decía la canción y se me hizo súper divertida. Entonces yo llegué a mi casa y la busqué en el, en el internet y vi los acordes y, pues que me la aprendo ese rato y dije, ah, pues la voy a grabar y la voy a subir. Para esto yo ya tenía mi canal de YouTube, pero yo no era muy frecuente que subiera covers. O sea, era como de que, ah, cada que me acordaba subía un cover o así. O sea, ya lo tenías. Y para ese momento, antes de subir, ¿no te creas tan importante cuántos suscriptores tenías? No, yo tenía, es como cinco mil. No, bueno, pero ya era una buena cantidad. Sí, creo que eran como diez mil, porque ya tenía yo ratito con el, con el canal. Te digo, no subía muy seguido. Y era de puros covers. Era de puros covers, ajá, era de puros covers, puros covers. Entonces, este, pues me aprendí la canción y dije, la voy a grabar. De hecho, no sé si te acuerdas que el video con una calidad horrible, así que una calidad pésima. Sí, sí, o sea, así se veía. Todo borroso. Pero nadie se pijo en eso, Dani, nadie. Y pues yo venía toda greñuda, sudada de que venía de los camiones. Y haz de cuenta que pasó algo bien extraño, porque siempre lo he dicho, es como ese momento en que el mundo conspira a tu favor. Que tú dices, en este momento se alinearon los planetas y te va a pasar algo increíble. Yo no lo sabía. Grabo el cover, lo quiero subir a mi canal y no se subía. No se subía el cover y yo decía, yo estaba estresada. Y mis amigos esperándome para salir a la calle, porque yo me juntaba con mis amigos afuera de mi casa. Entonces, este, pues yo tenía mi perfil de Facebook, público. Era muy raro que yo subiera cosas ahí, pero como de videos. Y dije, pues lo voy a subir al Facebook, total, lo estoy subiendo para mí. O sea, no es como para que la gente me vea. Y lo subo a Facebook y me salgo a la calle. Se subió rapidísimo a Facebook. Me acuerdo, o sea, fue raro. Ya estoy con mis amigos, este, me regreso a mi casa, me baño, me acuesto, me duermo. Y al siguiente día mi teléfono, en la mañana, no dejaba de sonar. Notificaciones y notificaciones. Y yo, que chingados. Y abro, ajá, abro mi WhatsApp. Y mis amigos, wey, tu video. Porque para esto, teníamos un grupo en WhatsApp de personas que subíamos covers a YouTube. En el cual estaba una chica talentosa también que se llama Gris Romero. Estaba Mike Miramontes, o sea, José Esparza. Varios que subíamos covers en ese entonces. Y tu video, y tu video. ¿Cuál pinche video? O sea, el que subiste ayer. Y yo no me acordaba. Y yo decía, yo, ah, sí. Y decía, subí un cover ayer a mi Facebook. No mames, velo. O sea, velo, velo qué pasó. Ah, yo me despeiné. Y yo, peinate aquí. Y pues ya se cuenta que me meto a verlo. Y tenía más de un millón y medio de reproducciones. Guau. Para mí fue como. No, muchísimo. Porque en ese entonces apenas estaba todo lo de las redes sociales. Y yo, pues yo no entendía qué pedo. O sea, yo decía, no manches, no. Pues sí, un montón de veces que lo compartieron. De que la gente lo veía. Chiquito mensajes así. De que ellos decían, mami, qué pedo, qué está pasando. Es el video más equis de mi vida. Más simple y pasó. Pero es que yo creo que eso es la gente es lo que más le gustó, ¿no? Como súper casual, este, nada forzado. La gente agradece mucho que las cosas no salgan forzadas, que no. También agradecen mucho como el mostrarte sin filtros. Como que, ok, pues. Porque me acuerdo que en ese momento la imagen no importaba. O sea, a mí en mi imagen era lo que me nos importaba, era la voz. O sea, qué bonito cantas, qué bonito cantas. Entonces, guau. O sea, chico, a ver, sí, suban videos. Sí, es que yo creo que el hecho de quitarse la pena para hacer lo que te gusta es la clave del éxito. 100%. Porque si toda la vida es como que, ay, me da miedo. Yo creo que si a ti te hubiera dado miedo, pena, subirte a un camión a cantar. Yo creo que, como dices, los planetas se alinearon para que ese día sucediera eso, para que escucharas esa canción, para que no sirviera la plataforma de YouTube, para que la subieras a Facebook y atrás. Y ahí, ¿qué pasa, Dani? Después de hacerte tan viral con este cover. Yo, como que, como que no me caía el 20, pero, pues, empecé a leer los mensajes que me mandaban, los comentarios que me quedé, deberías de grabar esta canción. Y ahora graba este cover. Entonces, yo dije, de aquí soy. Claro. Entonces, la neta, a veces eran canciones que yo nunca había escuchado. Entonces, iba y las buscaba. Y si me gustaban, pues, ya las grababa. Me las aprendía y las grababa y las subía. Entonces, ahí es donde yo mando a la gente a mi canal de YouTube. O sea, como les digo, ah, ¿saben qué? Pues, yo realmente tengo un canal. Miren, que así y así, bla, bla, bla. Y, pues, tras, hace cuenta que mi canal empezó a crecer demasiado, demasiado, demasiado. Y yo, pues, siempre como con este shock, pero centrada en que era momento de aprovechar la oportunidad. Claro. Porque no lo imaginaba. O sea, yo sí veía gente famosa de YouTube, que en ese entonces era el wherever, Yuya, que el contenido era diferente, pero, pues, estaban súper fuertes. Entonces, yo decía, ¿cuántos videos suben por semana? ¿Cuántos videos tengo que subir yo por semana? Y, pues, así, así agarré. Y, ¿te acuerdas en ese momento que salías a la calle y te reconocía alguien? Sí. ¿Y qué sentías? Bonito, sobre todo cuando seguía trabajando. Que me decían, eh, tú eres la del video. Y yo cobrando en caja. Sí, yo soy, sí. Entonces, te canto. No, entonces, era súper lindo. Era bien lindo que esas cosas pasaran. Llegaba yo, este, tampoco era de que, ah, se me juntaba una multitud, no, porque, ojalá. Pero no era de que, de repente, oye, tú eres la del video. Oye, tú cantas, ¿verdad? Sí. Entonces, era bonito. Y es cuando dices, no puedo creer que un video en redes sociales pueda llegar a tanto. ¿Y tus papás qué te decían en ese momento? Pues, es que mis papás, para mis papás siempre fue como de que, como ellos no son muy de redes sociales, así, pues, como que nunca, nunca entendieron. O sea, como que vi en qué estaba pasando hasta que yo me metí más de lleno a la música, hasta que yo empecé a grabar canciones ya en estudio, profesionales, que ya no eran covers, que ya, que Spotify, que ya plataformas digitales de música como tal, ¿sabes? Entonces, este, ahí es cuando dijeron, ah, ya, ya está, ya es cantante, ¿sabes? Y en qué momento dices, esto lo voy a convertir en mi carrera musical, o sea, va a ser lo que yo me quiero dedicar, y empiezas a grabar profesionalmente tus canciones. Entonces, para esto, yo, este, en ese entonces, pues, fue muy raro, porque la, la gente te empieza a ver y te empiezan a hablar por teléfono muchas personas, te empiezan a decir, hey, queremos grabarte, hey, queremos firmarte, hey, porque sí, me pasó, sí. A mí me hablaron muchas, muchas personas, este, pues, a lo mejor con la oportunidad de llevarme a... ¿Y fue a raíz de ese video, no te crees? Ah, y de que, hey, no, ya nos interesa hablar contigo, oye, ya sí, ¿no? Entonces, pues, eh, con uno es, con uno de esos, tal, las personas que me hablaron, este, es con los que les digo, ah, me interesa, pues, platicar, trabajar, y así es cuando empiezo ya de lleno a, no, los covers, vamos a hacer, este, cosas inéditas, a ver qué, qué, qué sale. Y ahí tú empiezas a escribir tus canciones. Yo ya escribía, pero no me animaba a enseñarlas, o sea, para mí era como, como un desahogo, como, ah, pues, está bonito lo que escribí. Entonces, este, cuando llego con estas personas, pues, les digo, oye, yo tengo varias canciones escritas, estaría cool, pues, que las escucharan, y si se puede, pues, grabar alguna. Y, pues, les gustaron varias, este, y lanzamos, pues, varias de esas canciones, sí, y... ¿Cuál fue la primera canción? A mí me daba miedo, porque, pues, los covers ya te los corean, te los cantan, ya se la saben, pero las canciones inéditas no se la saben. Eso sí. Este, mi primera canción, inédita, se llama Para Complacerte, esa no la escribí yo, este, la escribieron otros autores. ¡Claro! Yo, yo escuché de Complacerte. Sí, claro. Entonces, este, le fue muy bien, y la segunda que lanzo ya es de mi autoría, que se llama Fue Inevitable, y también le fue muy bien, entonces, este, pues, como que queríamos seguir por esa, por esa línea baladística en su momento, ¿no? Sí, porque eras más de balada, ¿no? Era más de balada. Ahorita nos vamos, ya, después, ahorita, a lo que te dedicas y todo esto. Hablando un poquito sobre ti, sobre algo ya más personal, mucha gente le intriga este tema. Ya sabe de cuál. Sí, ya sé. Pero mucha gente... Déjale el homo. Sí, dale un shot, hay que esperarnos cinco segundos a que le dé un shot de cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Oye, Dani, este, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto. Hay muchas personas, me incluyo en esto, somos muy ignorantes en este tema. ¿Cómo es para Dani Calvario platicar con sus papás sobre la aceptación de su sexualidad? Fíjate que con mis papás fue difícil, conmigo no, o sea, conmigo misma no. Que yo siempre te digo que tuve esta mentalidad de que a mí nadie me va a decir qué hacer, y a mí nadie me va a decir qué me va a gustar, y a mí nada. Fue difícil porque tengo una hermana lesbiana, mi hermana mayor, entonces yo sabía que las cosas con ella en casa no habían estado tan bien cuando se enteraron mis papás, sobre todo con mi mamá. Mi papá es como más light, como que decía, ay, pues, pues, ya qué. ¿En serio? Sí, entonces, este, mi mamá sí... Ya qué. Mi mamá sí se lo tomó como muy personal, entonces como yo ya había visto o notado cómo se habían puesto las cosas, era, era lo que a mí no me hacía decirles, porque si me preguntas, que si cuando yo me di cuenta, no, cuando yo me di cuenta dije, ay, pues, ¿qué tiene? ¿A qué edad fue más o menos que tú? Yo estaba chica, yo tenía 14 años, era una niña, hoy lo entiendo, hoy lo entiendo. En ese momento yo decía, no, pues, es mi vida, y tenía razón, pues, pero, este, no fue porque yo quisiera vivir apresurada, no fue porque yo quisiera hacer las cosas o crecer de manera rápida, porque muchas veces eso es lo que mi mamá me lo llegó a decir, es que tú quieres crecer muy pronto, y yo decía, es que esto no es de crecer, pues, es que, ay... Es lo que me gusta, es lo que quiero. O sea, entonces cuando yo me di cuenta, no, yo, yo me acuerdo que cuando yo me di cuenta yo tenía novio en la secundaria. Ah, tenías novio. Ajá. ¿Y cómo fue que te das cuenta? Eh, fue porque, hace cuenta que yo tenía un noviecillo en la secundaria, de manita sudada, tampoco crean que, no, yo siempre fui como de manita sudada y de que besitos en los cachetes y así, y, pues, me gustaba estar con él, era lindo, él me gustaba físicamente, o sea, yo lo veía allí, de hecho yo fui la que me le acerqué, o sea, como a decirle, ay, que, porque él era de cabello chinito, entonces me gustaban mucho sus chinitos, y yo, la primera vez que me acerqué me acuerdo fue a decirle cosas de su cabello, y así, como que empezamos a platicar y luego ya nos hicimos noviecillos, y yo me acuerdo que yo le decía mucho a mi mamá, es que me gusta un niño, entonces imagínate que yo después de, no, pues es que ya me gustaba un niño, entonces, bueno, tenía ese noviecillo, y porque yo era muy vaga y muy rebelde en la secundaria, yo tuve muchos problemas, entonces a mí me cambian de turno porque ya no me aguantaban, yo iba en la tarde, me cambian a la mañana, y cuando me cambian a la mañana, pues entró con nuevos compañeros, nuevas compañeras, y yo me acuerdo precisamente lo que sentí cuando la vi. La vi. Nunca había sentido algo como lo que yo sentí cuando, o sea, vi a esa niña, o sea, era algo totalmente diferente, nadie me había hecho, nadie había hecho que me vibraran, literal, de la punta de los dedos a la punta de la cabeza, o sea, ni el niño que yo sentía que me gustaba, no, o sea, nos vimos, ella me vio y yo la vi, fue raro, pero yo dije, qué pedo, nunca me había pasado algo así, ni con otra niña, ni con nadie, o sea, fue raro, nos caíamos mal, no me aguantaba y no la aguantaba, o sea, como que los primeros días nos llevamos muy mal, muy mal, muy mal, pero pues a lo mejor era por lo mismo de que yo internamente estaba como queriendo reprimir lo que me estaba pasando, ¿no? Sí, como que creabas un escudo, ¿no? Pero ya yo analizándolo y analizándolo, y luego un día nos sientan a hacer un trabajo juntas, y fue cuando, pues, nos teníamos que empezar a llevar bien, y hablando con ella, y riéndonos y así, yo dije, nada, ella me gusta, ella me gusta y ya me tengo que dejar de hacer mensa. Entonces, antes de contarle yo a mi novio, porque yo le conté. Ah, le contaste. Sí, claro. ¿Cómo llegaste y le dijiste? Haz de cuenta que yo le dije, es que yo siempre he sido como muy honesta, y me gusta mucho platicar. Entonces, yo sí soy de las de que, hey, te quiero hablar, que quiero platicar contigo, ¿sabes? Este, me sentí a platicar con él, y pues te digo que ya estábamos en turnos diferentes, entonces, él iba a entrar apenas a la segunda edad y yo iba saliendo ya, porque ya me había cambiado de turno. Entonces, un día, este, le dije que sí podíamos platicar, y me dijo que sí, y llegó más temprano él, este, a la hora que yo salí para poder platicar, y ahí le dije. Le dije, me está pasando esto, o yo lloré con él. Entonces, yo era una niña, y no sabía qué estaba pasando. Entonces, me abrazó, él era muy lindo, siempre he tenido como esta buena suerte de querer a gente linda. Y él era muy lindo, y me acuerdo que me abrazó, y pues ya me dijo que, él era un año mayor, y me dijo, ¿qué? ¿Tú estabas bien? Me dijo, tú estás bien, y si te gusta, pues, pues, o sea, dale, o sea, pues, es tu vida. Él también era como muy liberal, así, muy libre, y eso me dijo. Y ya le dije, hey, por favor, no le digas a nadie. Y me dijo, no, cuenta conmigo, no le voy a decir a nadie, bla, bla, y no le dijo a nadie. Pero para esto, yo primero le dije a ella que me gustaba antes de decírselo a él. Ah, ¿sí lo dijiste? Sí, claro. ¿Y qué te dijo? Sí, claro, yo recuerdo que estaba, yo con ella, ya, después de llevarnos mal, hacer el trabajo juntas, nos empezamos a llevar muy bien, éramos como uña y mugre. Entonces, no sé si te pasaba que en la secundaria hubo una rachita, o no sé si todavía, ya no había en la secundaria, en la que las amigas se agarraban de la mano. Sí, o del bracito, de la mano, sí. Ajá, íbamos de la mano para todos lados, entonces. Oye, no recordaba ese punto, si es cierto. Sí, todos éramos como raras. Y todas pedían un peso en la escuela. Exacto, todas pedíamos un peso, de que para completar para el camión, así. Entonces, pues, das de cuenta que, que yo me siento con ella, y me di, y le digo, yo, ¿sabes qué? Es que siento que me gustas. Ay, qué batear. Y se empezó a reír, y me dijo, es que siento que tú también me gustas. ¡No! Sí, claro. Eso es todo. Sí, yo no sé qué pasó en ese momento, pero, pues, nos gustábamos, y yo nunca tuve miedo. A mí me valía más la secundaria, a mí me valía, madre, si me corrían, si no, no porque no quisiera estudiar, sino porque yo decía, ay, ni modo que nos corran por esto. O sea, yo, en esos momentos decía. No me digas que te pasó algo. Este, pues, ya, termino a mi novio, y empiezo a andar con ella, y me valía madre, porque yo la agarraba de la mano, y a todos lados, y es más, yo la besaba. Enfrente de todos. Sí, y, pues, pues, obviamente los maestros saltaban. ¿Pero para este punto ya le habías contado a tus papás esto? No. O sea, nada más era la secundaria. Nada, 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 el único que sabía era mi hermano. Ok. Mi hermano y mis mejores amigos. Pero, pues, mi hermano siempre me dijo como que, ah, mi hermano es un año mayor que yo, entonces, pues, siempre he sido muy unida con él. Entonces, él también me dijo como de que, eh, tú sí, o sea, ¿qué, qué tiene? O sea, no, no le veo lo malo, no dejas de ser tú. O sea, eres la misma niña con la que crecí. Entonces, pues, este, sí, a mí me valía madre en la secundaria, nos besábamos, y, y, pues, a lo mejor eran besos de piquito, pero, pues, la gente, para los maestros era, yo era el dolor de cabeza en la secundaria. Y ella, ¿cómo era? Y ella era una niña estudiosa, ella era una niña, pues, aplicada, este, pues, para ellos fue como que, y, esta es el diablo que la está sacando de, pero, pues, no. Entonces, este, un día, yo le caía muy mal a una maestra, y la maestra le mandó a llamar a mi mamá sin que yo supiera. Y, y, y ahí la maestra le dijo. ¡Qué feo! Porque, te voy a decir algo, yo creo que esto es tan personal y tan íntimo que nadie más puede salir a decir, o nadie más puede ir a decirle a alguien lo que tú, tus preferencias. A ver, esto te correspondía a ti sentarte con tu mamá y platicárselo, no una maestra. ¿Por qué? Yo creo que en ese entonces, porque tenemos la edad, sí era muy mal visto, ¿no? Porque yo recuerdo que también había una chava, no era mi amiga ni nada, pero era una chava que iba a... Era yoja. Era Daniela, por cierto. No, había una chava que, que todo mundo le decía que, ay, eres lesbiana, pero antes lo tomaban mucho de risa. Sí. Ay, la, la mar... La lesbiana, no sé qué. Esa palabra. Esa palabra, sí. Y entonces, esta muchacha, yo me acuerdo que ella sí decía, o sea, abiertamente, y también era un desastre en la escuela. Era de las que no iban, no llegaban y dieron hasta la belleza fuera de dirección, siempre. Entonces, yo recuerdo que esta chava, eh, sí decía, no, a mí me gustan las mujeres, pero en su cotorreo, como que abrazaba a las niñas, o sea, nos abrazaba así a varias, sin conocerte. Y las mujeres siempre incómodas. No, y uno era como de que, ah, normal, pero cuando empezaron con el, ay, la marima, entonces todas eran como que, ay, no quiero que me abrace. Sí, no quiero que me, que me relacionen con ella. Ajá, porque van a pensar que ando con ella. Y eso era horrible, o sea, era horrible, yo supongo, para ella, porque decir, güey, lo difícil que es, era, en esos tiempos, y todavía, desgraciadamente todavía, pero yo creo que antes más, más aún era, era muy mal visto. Qué difícil es tomar la decisión de decir, y aceptarte como eres, y decir, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, X, lo que sea, o las dos, está perfecto, y que todavía te juzguen. Y te vean como el bicho raro de que, ay, no, 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 porque si te me pegas, o me van a pensar que somos novias, y nos van a regañar, ¿no? Y yo, o sea, yo no, para ser honesta, hasta la fecha sigo siendo ignorante en muchos temas de esto, pero en ese tiempo más, porque pues era, era también de familia, ¿no? De que, aguas, porque esa muchacha, su mamá anda con otras. Imagínate para ella cómo era, o sea, ser el bicho raro de la escuela, ser el bicho raro a lo mejor de su casa, no sabes en su casa cómo la aceptaron o no. Entonces creo que esto, y esto es un mensaje para todos, nadie, a nadie le corresponde ir a decirle a la mamá de alguien que tal persona le gusta esto o no le gusta esto. Esto es cosa tuya. Aparte dejen de complicarle la vida a los demás, de por sí es demasiado complicada, y uno no sabe los problemas que tienen las personas como para todavía ir a cargarles más, ¿no? A veces, como te digo, a lo mejor a veces bromas, pero bromas bien tontas, bromas que no tienes que hacer. Y duelen y que se quedan para siempre. Exactamente. Entonces cuando yo no sabía que le había mandado a hablar, a mí me saca un maestro de clase que yo lo quiero mucho hasta la fecha. Ya no sé de nada de él, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño y mucho respeto. Ese maestro, ese profesor, se llama Vladimir. Él me quería mucho y él ya sabía. Y él siempre me dijo como de que, ah, pues, pues mi hija es su vida, yo también tengo hijas y me encantaría. Siempre me decía él que lo dijera a mis papás, porque él me decía, yo tengo hijas y me encantaría que se acercaran conmigo a platicar. Y yo me acuerdo que yo les decía, sí les voy a decir, pero denme chance, porque bla, bla, bla. Entonces él llega y me saca de clase. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me dice, oye, este, pues no sé si te diste cuenta, pero pues tu mamá estaba aquí. Y yo, no, ¿qué pasó? Y ella me dice, no, pues es que le mandaron a hablar, X maestra le mandó a llamar. Y, pues, se encerraron en dirección y, pues, la me dijo, la verdad, no sé, pero yo creo que ella sabe, porque tu mamá, pues, se fue muy mal. Se fue muy mal, iba llorando y. Ay, no. Y, no, pues a mí se me vino el mundo encima. Aparte, pues, o sea, como que no sabía cómo reaccionar, como que yo estaba shockeada. Porque yo decía, no manches, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? Y, y sí, cuando, cuando, este, para esto, como que mi mamá llegó muy mal a mi casa. Yo no sé, yo no estaba. Yo estaba en la escuela. Mi hermana mayor llega a la hora del recreo a la escuela. Y, pues, mi hermana llega llorando también. Pero, pues, mi hermana es, es lesbiana. Ella, o sea, en tu casa ya sabía. En mi casa ya sabía. Entonces, ella se siente a platicar conmigo y la primera es pregunta, la primera pregunta que me dice es, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste a mí? Y me hizo una pregunta que siempre voy a recordar con mucho dolor. Pero me la hizo, que era, me preguntó si era su culpa. Ah, claro. Como que ella dijo, ay, vio el ejemplo en mí o algo, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo que yo le contesté, ¿cómo se atrevía a preguntarme eso? Si ella mejor que nadie sabe que no es algo que se contagie o que te lo pase, ¿no? Así. Y le dije, no te conté por qué, pues, no, o sea, yo no sabía cómo decirlo, no sabía cómo acercarme a ti, cómo decírtelo. Pero, pues, tampoco es como que me lleve un año, me lleva cinco años, seis, me lleva seis años. Entonces, este, pues, yo no era tan unida con ella como lo soy con mi hermano que me lleva un año, ¿estás de acuerdo? Sí, por la diferencia de edad. Ya tenía amigos ya más grandes y así, bla. Entonces, lloramos mucho en el recreo. Me dijo que ella me apoyaba, o sea, me dijo, yo te apoyo, yo te quiero y te amo, pero, pues, mi deber es advertirte que las cosas en la casa están mal. O sea, tú vas a llegar, está mal. Uy, qué nervios. Este, entonces, pues, ya así quedó. Mi hermano fue por mí a la salida de la escuela, nos regresamos juntos, porque para eso él ya no estaba en la secundaria, ya había salido. Y cuando llegué a mi casa, sí, era una tensión, uf, fea. Un silencio así, de esos silencios que dices, trágame tierra y escúpeme donde quieras, pero no me dejes aquí. No me dijo nada, la vi, no me dijo nada, pero la vi llorar y yo sabía que, no voy a, no me atrevo a decir que era mi culpa, porque yo no hice nada malo, pero sabía que era por mí. Entonces, este... Pero yo aquí sí puedo culpar a esa maestra, ¿eh? Ah, no, yo, a la maestra. O sea, maestra, donde quiera que esté. No, donde esté. Su madre, maestra. O sea, donde quiera que esté, ojalá sus hijas sean mi fan. Ojalá. Uy, imagínate. Qué bueno. No, no es que sí. Ojalá, señora. Porque usted no tenía ningún derecho de hacer esto. Exactamente. O sea, imagínate tú llegar a tu casa y decir... Aparte, mi mamá ya tenía un trauma de mí. Ahorita te cuento. Esto, ojo, esto jamás lo he dicho públicamente. Lo que te voy a contar ahorita jamás lo he dicho públicamente. Ay. Y entonces, este... Pues, yo con mi casa no me dice nada. Mi mamá todo el día no me habló. Yo no bajé a comer. Yo quería estar en mi cuarto como esperando el momento, ¿sabes? De confrontación. Y llegó la noche y llegó el momento. O sea, yo estaba en mi cuarto y mi mamá se esperó que yo estuviera sola. Me apagó la tele. Y me apagó la tele, dejó el control y se sentó en lo de mí. Y me preguntó con calma. Así me preguntó con calma como de qué, qué está pasando. Y ya le contesté, ma, pues... Pues yo le dije, no está pasando nada. Le dije, pues es que si ya te dijeron, o sea, pues, ¿qué quieres que te diga? Y entonces como que la plática empezó a ser pelea, discusión. Y tú estás muy chica y tú no sabes lo que quieres. Y estás confundida y bla, bla, bla. Y yo le decía, es que no estoy confundida. Y me daba mucho coraje. La palabra confundida para mí era... No, o sea, no la digas porque me frustra. No estoy confundida, ma. Le decía, yo ya sé qué me gusta, qué quiero. Y yo le decía, es que lo que yo siento no lo había sentido. Y luego me decía, ¿pero qué no tenías novio? Porque el tío que le platicaba mucho. Y yo le decía, ma, pero pues es que, o sea... No, y es que tú a lo mejor lo que ves, a lo mejor este... XXX, ¿no? Me empezó a sacar muchas cosas que me iban frustrando a mí. Y hasta que... No, pues le dije, ma, lo siento mucho. Lo siento. Con todo el dolor de mi corazón, lo siento. Pero lamento decirte que ni aunque me muera, me vas a quitar lo que soy. Qué fuerte. Y nos enojamos, nos dijimos cosas muy feas, y se acabó la discusión. Creo que jamás volvimos a tocar el tema. Este, pero a ella no le parecía. ¿Y tu papá? Porque ella me dijo, no quiero que te... No quiero que la sigas viendo, y no quiero que te juntes con ella, y no quiero que... Y yo, ay, sí, ma. Pues yo me meto, sí, ma. Yo creo que me vas a ir a espiar a la secundaria, como para ver lo que hago. Mi papá no me dijo nada ese día, pero al siguiente día, que me agarró solita, me abrazó, y me dijo, tú eres mi hija, siempre vas a ser mi hija, y yo te amo, pero intenta arreglar las cosas con tu mamá. O sea, no... Pues te puedes arrepentir. O sea, a lo mejor de todo lo que yo dije, pero después también dije cosas muy feas, ¿no? O sea, fue una discusión muy fea. Y luego, pues cuando eres adolescente, te dirás tantas estuprases al aire que no eres consciente de lo que estás diciendo. Pero pues me molestaba mucho, porque te lo juro que yo sí sabía lo que quería. O sea, no era una confusión. Claro. Yo igual a entender que hay gente que se confunde, pero yo no. Tú tenías claro lo que te gustaba y lo que querías. Mira, yo también algo que les voy a decir ahorita, aprovechando el espacio, es si tienen algo que hablar con sus papás, háblenlo. Si tienen algo que sanar con sus papás, háblenlo. Porque te digo, o sea, no, no, yo tengo unos papás que yo me saqué de la lotería. O sea, yo me saqué de la lotería con los señores, así que los amo. Saludos para los papás de Dani. Sí. Qué bueno porque, como dices, y siempre se los he dicho cuando sacamos el tema, perdón, de los papás, las conversaciones incómodas son necesarias para una buena relación. No solamente con tu pareja. Sí, y con quien sea. Con papás, con amigos, en el trabajo, con tu jefe, con tus profesores. Entonces, pues yo lo único que digo es que si hay maestros escuchándonos, que yo sé que sí, porque a mí me siguen un chico de maestros, y te voy a decir porque el otro día una maestra me escribió a mí y me dijo, cuando saqué lo del tema de que me había sacado del clóset una maestra, me dijo, es que hay temas personales que a veces sí tenemos que tocar con los papás. Nah, nah, nah. Entonces, no. Si a usted le preocupa a su alumno, hable con su alumno, pero no se meta en cosas que no le corresponden porque no sabe lo que puede arruinar, lo que puede cagar, lo que puede dañar. Entonces, mejor dedíquese a lo que se tiene que dedicar. Si tenga un vínculo con el alumno, pero hable con el alumno. Sí, no. Si el alumno cree... Si usted, de verdad, ve en peligro al alumno, entonces a lo mejor sí, pero no se meten cosas que no se tiene que meter. A mí me cagó mi salida del clóset. Así me la súper cagó. A lo mejor yo iba a hacer una fiesta, una presentación en PowerPoint, anunciando que me gustan las líneas, pero me lo arruinaron. Y nadie me va a regresar ese momento. Yo creo que, como dices, en la primera instancia, si un profesor... Porque hay profesores muy buenos, como dices, a mí también me tocaron profesores que los recuerdo con el corazón, que los tengo en Facebook, que platicamos, que me felicitan cada que yo logro algo. Y es algo muy bonito tener esa relación. Pero si tú, como dices, si tú ves que a tu alumno le tienes... Estimas a tu alumno, primero hablas con tu alumno, le preguntas qué está pasando. Y si ves alguna reacción que te alerte, bueno, ahí sí te puedo decir, bueno, habla con los papás. Pero no te corresponde a ti dar noticias tan íntimas como esas. Sí, eso les voy a decir. O sea, se los voy a poner más claro. No saquen a la gente del clóset. No sean pensados. No se metan en cosas que no se tienen que meter y dejen que la gente viva sus etapas a su momento. Y les voy a decir algo. Uno decide cuándo salir del clóset. ¿Con quién, cómo, cuándo y a qué horas y en dónde y de qué manera? O sea, no hagan eso. No hagan eso estupendo. Y todavía lo hacen en redes sociales muchos. La gente es bien estupendo. Perdón, pero la gente es tonta. Sí. No se metan. Y luego, ahí les va otra. Lo que yo hago con mi vida, lo que tú haces con tu vida, no les afecta a los demás. De verdad, no, 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 no. No te afecta nada. No cambia nada tu estilo de vida. Entonces, viven sus vidas bien, felices, y dejen a los demás vivirlas también. Mucho menos los gustos. O sea, si a ti te gusta la nieve de limón, ay, Dani, ¿por qué te gusta la nieve? Güey, pues a mí qué, pues tú sabrás lo que tengo. Si a mí me gusta el vino tinto. Y a mí el agua, güey. Exactamente, pues qué. no, si me gusta el vino tinto. Y que tome vino no le afecta a la gente que no toma. Digo, a menos de que se ponga agresiva y se me deje ir ahí ya, ¿no? Pero si se está tomando una copita de vino tinto, a ver, ¿por qué tomas, por qué no tomas agua? Exactamente. Güey, pues a ti qué, tú no, tú no tienes derecho de decirme nada. ¿Y por qué eso? ¿Por qué no te caes en los hijos? ¿Por qué no te caes un ratito? Ya duerme a ti un rato, mijo, no es de agua publicada. Sí. Fíjate que esto es muy peligroso en las redes sociales porque, eh, así como estos profesores que te tocaron, esas maestras, hay mucha gente en redes que tienen, eh, muchos seguidores o que están ahí y se atreven a decir, ay, sí, vamos a suponer, ¿no? Que, ay, yo el otro día estuve con Dani Calvario y le gustan las mujeres y tú ni siquiera habías salido a decir nada. A mí no me corresponde hacer eso. Yo no tengo por qué meterme en eso y si te gustan las mujeres y yo te voy besándote con una mujer y luego con un hombre, a mí qué, güey, pues es tu vida. Y si me ves haciendo un trío a ti, ¿qué? Sí, o sea, y si tú en un momento quieres salir a hablar, pues lo va a hacer y si no, mira, yo me quedo callada porque ni me, ¿me va a dar dinero? No. Aparte, les han dicho que me encanta. Lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan, así que mejor, si no tienen nada bueno a compartir, cállense la boca un rato. Un profesor, hablando de profesores, siempre me dijo, nunca, siempre que hablen de ti, fíjate, ¿eso te va a dar dinero? No. Ah, pues entonces déjalo ir. A mí no me importa, o sea, a mí no me importa si yo un día te veo y te besas con una mujer, luego con un hombre, luego con una mujer, ah, pues chido, güey, pues son sus preferencias, está chido, mientras a mí no me afecte nada, ni me beneficie nada, pues yo no me voy a meter. Justamente hablando de este tema, Dani, ¿cómo es estar, cómo es aceptar tu sexualidad y entrar a una industria musical? ¿Cómo es esto? Porque es un tema que yo no he tocado. Sí. En la industria musical, ¿cómo es llevar esto? Hace unos años, alguien me dijo, no voy a decir quién, pero alguien muy estúpido me dijo, ojalá lo esté viendo, porque aparte me stalkean todo, así que ojalá lo esté viendo. Ay, seguro lo va a ver, saludos. Es de la industria y me dijo, no digas que te gustan las niñas. Y yo, güey, ya lo saben. Medio público, más de medio público, me sigue, es gay, déjate de mamás, cabrón. Pero me decía, porque no, es que te va a ser más difícil llegar, la gente no te va a querer. Hazle como Ricky Martin, hazle como tal, güey, X persona, que yo lo dijeron ya cuando estaban en la cima. Y yo le contesté, tú no sabes lo que le pasó a X persona, X, para que a lo mejor, todo es un proceso, a lo mejor no es por lograr éxitos, porque no estás en el momento de decir, me gusta esto, ¿sabes? Y tener miedo. A lo mejor todavía ni te descubres. Entonces mejor cállate un rato también. Duérmete un rato. pues para mí, fíjate que, es complicado todavía, este, no tanto por la industria, porque creo que cada vez estamos más abiertos, de mente, pero hay gente todavía con unos ideales bien ambivos, que dices, güey, no por la industria, es por el público, o sea, es complicado por la gente. Si hay gente que dices, no mames, no mames, siglo XXI, años 1023, y tú sigues con pinca ideal, de que voy a arder en el infierno. El otro día subí una foto con mi novia, una foto hermosa, donde nos estamos, no nos estamos dando un beso, pero estamos de frente, y sonriendo, y lo subí por el mes Pride, que acaba de pasar. Alguien tuvo la brillante idea, de compartir mi foto, que aparte, en Facebook, es donde yo tengo más seguidores, pero sí me llegaban a veces de que comentarios homofóbicos, pero era muy raro, porque pues yo siempre he estado como fuera del clóset, pues me sacaron desde los 14. Ay, esa maestra. Entonces, pero empecé a ver comentarios bien raros, de que van a arder en el infierno, y diosito, no le gusta esto, y así cosas que dices bien bizarras. Yo dije, ¿por qué? Entonces me fui a las compartidas, y un güey, que ni siquiera me seguía, pues como que vio la foto, de que alguien la compartió, y él la compartió en un grupo cristiano, ¿qué le pasó al tipo? Entonces toda la gente fue a mi Facebook, a la foto, a decir que yo iba a arder en el infierno, entonces yo decía, pues vamos, vamos, porque aquí pecadores somos todos, y desde que nacemos fuera del matrimonio, según lo que yo sé, así que mejor cállese. Entonces, nos decían muchas cosas, pues yo creo que más que ocultan su homofóbico, con el nombre de alguna religión, entonces por eso te digo que todavía es complicado, en la industria, a lo mejor ya no tanto como antes, como en la etapa de Freddie Mercury, que ahí sí eran tiempos, ¿qué dices güey? ni de pedo voy a salir a decir. Pero, este, si hay gente bien, bien cerrada todavía. ¿Y te ha tocado con colegas que te hagan menos, o que te hagan sentir mal? Hasta eso no. ¿No? Creo que, creo que me he encontrado gente muy respetuosa, me he encontrado gente del medio que sí, a lo mejor ya muy adulta, que a lo mejor no lo ve tan bien, pero pues a mí me vale madre. ¿Y te han dicho algo? No, pero sí he sentido las miradas, sí he sentido las miradas, y pues a mí nunca me hacen sentir incómoda, ¿sabes? O sea, es como de que, no sé, es envidioso, bien quieres, oiga. No se puede decir aquí, Yoni, que censura, censura. Pero no, hay gente bien hipócrita, entonces, este, pues te digo que, más que nada, de la industria como tanto, no, pero hay público muy cerrado todavía, pero pues sí, afortunadamente, bueno, no, iba a decir algo que sí iba a escuchar muy mal, pero pues más bien, es gente que ya, ya tiene, este, como, o creció de otra manera, educado de otra manera. ¿Sientes que has perdido, has perdido fans, seguidores, al enterarse? Porque, sí, sí, supongo que hay muchísima gente que te conoce, pero la gente que va llegando nueva, que luego se entera de que, tienes novia, ¿has perdido seguidores? Sí, he perdido seguidores, pero, pero pues mejor, o sea, yo prefiero perderlos, a, a ganar gente, y fingir algo que no sé. Claro, hace poquito vi a una chava que sigo, voy a omitir el nombre, eh, que hace poquito apenas salió a decir que le gustaban las mujeres, y subió un, un reel, un video, platicando de eso, y después dice, no tiene ni idea la cantidad de gente que me ha dejado de seguir desde que se enteraron, y yo me pregunto, como dices, 2023, seguimos discriminando, haciendo menos a la gente, somos humanos al final. Yo te voy a decir algo que yo siempre he dicho, y esto, hasta la comunidad LGBT un día se me fue encima, pero yo respeto todo, o sea, es más, si a ti no te gusta, que a mí me gustan las mujeres, o no estás de acuerdo, está bien, pues es tu manera de pensar, si tú quieres creer que no está bien, está bien, pero no me agredas, pero no me falta el respeto, porque a lo mejor mucho de lo que tú crees, para mí no está bien, porque yo no estoy agrediendo a nadie, yo no estoy faltando el respeto a nadie, yo no estoy golpeando a nadie, yo no estoy, este, interrumpiendo la vida de alguien más, si tú crees que está mal, si esas son tus creencias, está bien, si así te hicieron creer, o así quieres vivir, está bien, pero no me falta el respeto, o no me digas que yo no tengo derecho a vivir, o que estás mal, exactamente, porque mal, exactamente, mal para quién, yo he visto muchas cosas que no me, que no me agradan, pero veo que no me perjudican a mí, ni perjudican a nadie, porque es sólo una opinión, sin faltarle el respeto a nadie, digo, ah, pues esa es su opinión, está bien, pero ya cuando vienes a decirme, no, es que son unas puercas, es que esto, es que te vas a morir, y vas a arder en el infierno, porque ahora en esta foto, a mí me llegaron muchos mensajes, de esa religión, de gente de esa religión, que me decía, ojalá te arras, ay, qué feo, ojalá se mueran, para que vean lo que es arder en el fuego del infierno, y yo, y qué triste que siendo de una religión, no me diga eso, fíjate, siendo de una, cuántas religiones existen, muchísimas, eso, esa religión, no me quiero meter tanto en el tema, porque ya saben que esos temas, sí, es muy delicado, pero qué triste, güey, que, a mí me vale lo que tú creas, si tú crees que tu dios es tal, perfecto, qué bueno que tengas a tu dios, si no crees que existe ningún dios, también está perfecto, pero si yo creo en un dios, tú no tienes por qué venirme a decir, que es tan mal que yo crea en mi dios, es equis, pues cada quien, y las religiones aquí, este tema, honestamente, no me gusta tocarlo, porque luego la gente, no, pero, una vez, yo publiqué, una foto de un logro que yo había tenido, y yo dije, que, gracias a Dios, dije, las bendiciones, porque yo creo en Dios, yo creí con esa religión, con, yo, yo crecí con lo que me enseñó mi mamá, entonces yo creo en Dios, y siempre lo he dicho, yo creo en Dios, pero no creo en muchas cosas, de que, por ejemplo, o en agredir a alguien, solo porque la Biblia lo dice, o porque X o Y, o porque E, bla, entonces, no, yo no creo en, yo no, yo no voy a agredir a nadie, entonces, agredir a nadie, perdón, entonces, a mí la gente que me dice, yo no creo en Dios, está bien, está bien, cada quien, entonces, a mí me, a mí me juzgaron mucho, porque yo le agradecí a Dios, algo que me había pasado bueno, y me dijeron, tú por qué agradeces, si tú eres lesbiana, eso yo decía, chingada de madre, wey, así tal cual, o sea, hay gente que no lo entiende, pero, o sea, yo estoy bien, conmigo, con lo que creo, mi familia está bien, yo tengo salud, mi familia tiene salud, entonces, yo estoy muy agradecida, con muchas cosas, si para la gente está mal, o para la gente está bien, es algo que me viene valiente, mejor que no te sigan, mejor que no te vean, entonces, por eso te decía, vas para tus seguidores, sí, y mejor, claro, y hablando un poquito, sobre tu carrera musical, por ahí me platicaste, de un problema, que tuviste con una disquera, cuéntanos un poquito, este tropiezo que tuviste, fue horrible, los peores años de mi vida, no tienes idea, de cómo la pasé, la pasé muy mal, este, sobre todo porque, fue en una temporada, en la que no sé si te ha pasado, que te llueve sobre el mojado, que dices, ya Dios, una mala racha, ya por favor, o sea, ya suéltame, pero ahí es cuando entiendes, que por lo que no te mata, te hace más fuerte, entonces, a mí me hicieron mucho daño, y creo que saben, que me hicieron mucho daño, no sé si disfrutaban, ver que estaba mal, pero tampoco hicieron nada, por decir, bueno, vamos a ayudarle un poquito, no, la pasé muy mal, este, yo, nunca me había visto, tan derrotada, como cuando me pasó eso, o sea, nunca me había sentido sin fuerzas, como cuando me pasó eso, porque, fue horrible, o sea, el hecho de, de tener un problema legal, y, y, o sea, dudar hasta de ti, de tu talento, de tus capacidades, para lograr las cosas, te hacen sentir, que sin ellos, no eres nada, y aquí te tienen, así, entonces, para mí fue bien difícil, porque, yo me acuerdo, que batallé mucho, lloré mucho, yo creo que yo, de las veces que más he llorado, es por eso, entonces, pues, honestamente, yo fui la que quiso romper lazos, porque yo sentí que íbamos en caminos diferentes, que, lo que ya estaba haciendo, no me gustaba tanto, y no sé si te ha pasado, que, llegas a un momento, en el que dices, ¿quién soy? porque te ves al espejo, y dices, o sea, aquí estoy, pero ¿quién soy? ¿por qué no me identifico, con lo que estoy viendo? entonces, para mí fue muy difícil, este, yo ya no quería cantar, yo decía, ya, ya, o sea, ya, ya, otras cosas, ni modo que nomás sea buena para la música, tengo que saber otras cosas, platicaba mucho con mi mamá, y con mi papá, y les decía que ya, que ya, una vez que pasara eso, yo ya, el proceso, pues, de separación, yo ya iba a dedicarme a otras cosas, no, nunca había sentido, una angustia, desesperación, tristeza, depresión, todo junto, en mismos días, y hubo un momento en el que toqué fondo, o sea, es que es, la gente que ha pasado por eso, los artistas que han pasado por eso, me entenderán, es complicado, entonces, llega un punto, en el que, dices, ok, o sigo llorando, o me paro ya, o sea, ya, que, Dani, ¿qué quieres? ¿qué vas a hacer? ¿qué? ¿ya lloraste? ¿ya te limpiaste las lágrimas? ¿ya tocaste el fondo? ¿qué vas a hacer ahora? Entonces, pues, ni modo, pues, dije, yo sola me hice viral, no ocupé de nadie, yo sola pude, yo agarré mi cámara, un pinche video, y boom, pues, lo tengo que volver a hacer, poco a poquito, voy a volver a construir el camino, entonces, pues, miren, yo siento, y creo firmemente, que va a haber gente, que, te puede hacer llegar hasta donde quieras, y tiene el poder, y tiene las maneras y las herramientas, pero cuando dejas de ser tú, cuando dejas de disfrutar el camino, cuando ya no te sientes contenta, cuando te vas a subir a un escenario, y dices, ya no me quiero subir, yo no quiero cantar, no vale la pena, o sea, ¿de qué chingada vale la pena llegar a la cima? si no disfrutaste el camino, si no te vas a ver a nada, cruzar la meta, entonces, yo fui la que quiso ya no estar ahí, porque ya no estoy disfrutando de nada, porque ya no era yo, porque, porque no, ya no era, a mí me frustraba mucho, todo lo que estaba pasando en esos momentos, entonces, quise decir, ya no quiero, a decir, pues, no quiero, pero, me va a hacer llegar más rápido, y yo sabía lo que iba a implementar, que iba a ser, más difícil, que iba a ser, echarle más chingadazos, trabajar el doble, encargarte de todo, editar videos, escribir, componer, ver con quién, chingada, cómo, cuándo, sacar de tu bolsillo, pero me la aventé, y dije, prefiero eso y disfrutarlo, y estresarme, por mis decisiones, y no por las decisiones de alguien más, porque es bien bonito, a lo mejor hasta estresarte, decir, chingada, la cagué, a decir, no más, la cagaron, y ahora tengo que arreglar su, sí, porque tú eres la cara al final, exactamente, y siempre, siempre, la que va a dar la cara, es el artista, el que va a dar la cara, siempre, siempre, entonces yo decía, pues yo le voy a dar la cara, pues que sea por mis cagones, y no por las de alguien más, y es que eso pasa mucho también en los, aunque no sean artistas, sí, en los trabajos, con los jefes, creo que hay mucha gente, que le gusta su trabajo, pero no disfruta ya, porque tiene un jefe, que es así, que los, los compañeros, y yo siempre he dicho, yo creo que, puedes estar en un lugar, hasta donde sea sano, exactamente, por más que te guste el lugar, por más que te guste la persona, por más que te guste estar en, en la disquera, que a lo mejor sabías que ibas a llegar más rápido, porque a lo mejor ellos tenían las herramientas, y tenían los contactos, y demás, pero ya no estabas disfrutando, lo que amas hacer, aparte llega un momento, miren, esto es, esto es real, la imagen cuenta mucho, desafortunadamente, todavía en la industria, yo siempre he sido una persona, bien sencilla, de verdad, te lo juro, o sea, a mí me, a mí me gusta llegar a mis conciertos, y como me ves casual, verme en el escenario, a mí me gusta, sí, entonces cuando ya empiezas a ver como de un tario, es como de que tienes que ver mejor, vístete diferente, hubo un comentario bien pendiente, que me dijeron que, tú te tienes que ver más que el artista, digo, que el, que el fan, tú, tú como artista, tienes que ver más como fan, y yo decía, cabrón, como, si ellos te tienen que ver, y decir que eres inalcanzable, y yo decía, y por qué no me pueden ver, y decir, somos iguales, somos iguales, y yo, yo puedo ser ella, o sea, qué ching*** ver a un artista, decir, ay no mames, si ella pudo, yo también puedo, entonces, ese tipo de roces a mí, fue lo que me hizo decir, yo no quiero estar aquí, pero qué valiente, porque yo creo, ahorita, ¿cómo te sientes con tu carrera musical? Yo me siento increíble, y he batallado un buen, y la neta, he tropezado, y la he cag*** aprendido, porque echando a perder, se aprende, entonces, yo me siento bien, estoy haciendo música que me gusta, estoy haciendo música, que voy escuchando en el carro, y no digo, la quiero cambiar, porque eso me pasaba antes, escuchaba mis canciones, y decía, ay ya, me quiero quitar, y qué triste, sí, porque era lo que, es lo que amas hacer, entonces, aparte, muchachos, pues, fíjense lo que firman, chequenle bien, si vale la pena leerse los contratos, vale la pena leerse sus contratos, es el mejor consejo que yo les puedo dar, y otra cosa, registren sus canciones, como compositores, registren, lo que sale de su corazón, porque, está bien cabrón, y encontrarse, gente en la industria, de confianza, sí, es difícil, pero sí existe todavía gente, que confía en ti, y que te quiere ver crecer, pero principalmente, confiar en uno mismo, créansela, créansela, yo me acuerdo que cuando yo dudaba, yo dudaba de mí, después volví a creer, dije, qué tonta, qué tonta, cómo me vi ahí, llorando, porque no me sentía capaz, pero sabes también algo muy importante, que yo creo, y me ha pasado, hay que confiar en nosotros, en los peores momentos, porque ahí es cuando se nos olvida, lo bonito que hemos hecho, y lo que hemos construido, y voltear para atrás, de lo que, o sea, es decir, cuando estamos en la cima, cuando te va bien, logras algo, dices, no, es que yo soy, yo puedo, no sé qué, pero cuando te pasa algo, no, es que soy una fracasada, no, espérame, pues tenías que pasar esto, y de aquí aprendes, y creo que los momentos más difíciles de tu vida, es donde más debes de creer, en ti, aunque sea un 1%, el 99% viene, viene en el camino, me queda un por ciento, ajá, me queda un por ciento, con ese 1%, vas a hacer cosas, porque, si estás en el piso tirado, no, ya no creo en mí, la disquera, y la agencia, y no sé qué, sí, pues sí, te entiendo, porque muchos han pasado, hemos pasado por esa situación, pero yo creo que cuando estás en el piso, es cuando más debes decir, creo en mí, sí, y decírtelo está bien bonito, sí, y creértela está más bonito, y saben qué, que también, yo me acuerdo que yo me sentía bien sola, por más que escuchaba a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a mis hermanas decirme, aquí estamos, hey, creemos, nada te va a hacer creer, hasta que no vuelvas a creer en ti, te pueden decir miles de personas, pero si tú no te la crees, nada va a servir, entonces, está bien chingando, volverte a reconocer, verte al espejo, decir, soy un chingando, soy una chingando, si ya escribí, una canción que fue un éxito, chingando, pues puedo escribir 10 más, y a lo mejor esas 10, nomás otras dos van a ser un éxito, pero, exactamente, y saben qué, que a veces creemos que, a veces le echamos un chingando de ganas a las cosas, y no nos van a salir, y no nos van a resultar, y no es que hayas hecho algo mal, es que a veces no se dan, y no toca, pero vuelve a echarle todos los kilos, y, así es, así aplica, no todo te va a salir a la primera, nada, nada te va a salir a la primera, y sí, y sí, qué chingando, pero no porque no te salga la primera, no quiere decir que no tienes derecho a una segunda, o que seas mala, chingale huevo, hijo, levántese, levántese, oye, ya casi para finalizar, hay unas preguntas, que tus seguidores, y mis seguidores, te dejaron, así que vamos a empezar con la primera, y es, eh, ¿en quién te inspiraste? paso, paso, ¿en quién te inspiraste para escribir Quiereme? Quiereme, es una canción que nació de la relación de mis abuelos, ok, este, duraron 56 añitos de casados, eh, y duraron solo 56 porque mi abuelo le tocó partir, ¿no? este, entonces habla de esta, de esta, de este cariño, perdón, en las buenas y en las malas, qué bonita, quiereme cuando esté de malas, quiereme cuando esté de buenas, quiereme cuando tenga todo, y pues quiereme cuando no tenga nada también, volvemos al tema de hace rato, entonces, este, pues es una canción que yo, de ese amor que vi en ellos, pues, de que, cuando mi abuelo enfermó, que fueron tres años muy feos, de sufrimiento, o de que estar ahí, echándole todas las ganas, yo nunca vi que mi abuela se quejara, de que vámonos al hospital, de que la cita médica, de que ahora tengo que cuidarte, este, y cuando mi abuelo ya no se pudo valer, pero por sí mismo nunca vi que se quejara, la veía cansada, sí, claro, pero, pues ese amor de que en las buenas y en las malas, no, no juras eso cuando te casas, sí, se les, se les olvida, entonces, este, pues es una inspiración de, de tus abuelos, qué bonito, escuchen esa canción, la siguiente pregunta es, ¿en quién te inspiras? ¿quién es tu inspiración mayor en, en la industria musical? ¿en la industria? ¿o para dedicarme a la música? bueno, para dedicarme a la música, yo tengo una hermanita, tengo una hermanita de 17 años, este, que ella tiene el sueño de ser actriz, entonces siempre le he dicho que, ningún sueño es tan grande para quien tiene ganas de hacerlo realidad, entonces, este, mi inspiración es ella, ¿no? porque yo quiero, hasta donde la vida me permita intentarlo, que ella siempre vea el ejemplo de que, ah, si ella pudo, si ella le chingó, yo también, entonces, ella es mi, mi motor, así, mi inspiración. ¿y hay alguien en la música que te inspira a algún artista? yo creo que Juan Gabriel, fue mi artista favorito, y más que nada por, por las canciones que escribía, es que a mí, aparte de cantar, me encanta escribir, entonces, la manera en que él tenía de componer, y de que los artistas lo voltean a ver, para cantar sus canciones, que aparte eran de vivencias, este, y todo lo que pasó desde su niñez, bla, bla, hasta donde llegó, yo creo que, que él, y aparte que él, si estuvo en una época en el mundo, tenía la mente bien cerrada, y le valió madre. Sí, 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 cuando dijo lo que se ve, no se pregunta. Exactamente, exactamente. Hay una pregunta que me hicieron por ahí, que no sé si la quieras responder, pero yo se la voy a echar, porque mira, ya, ya estamos aquí, me preguntan, textualmente así la pusieron, no es pregunta mía, ¿eres tóxica, o por qué cambias de pareja cada rato? Es que ahí les va, miren, justo lo había dicho hace poquito en mi relación, en mis redes sociales. Yo terminé mi última relación, en el 2021, en abril de 2021, yo no dije nada, porque, yo estaba muy dolida, entonces yo decía, la gente se enteró eventualmente, porque pues ya no veía fotos, ya no nada. Entonces, desde abril del 2021, yo no volví a tener una relación, hasta noviembre del 2021, y después terminó esa relación, y yo ya no tuve novia, entonces la gente que yo, cree que cualquier persona con la que subo foto, estoy cambiando yo de novia, pero no chicos, son mis amigas, son mis amigas, entonces, sí, estuve mucho rato soltera, estuve un buen rato soltera, disfruté mi soltería, sí, no porque me vean besándome en un antro con alguien, quiere decir que ya, ya tengo novia, este, o sea, ustedes creen que yo estoy cambiando de novia, cada rato, pero no es así, chicos, échenle coco, yo, si yo estoy soltera, yo me puedo besar con quien yo quiera, y no tengo que darles explicaciones, y si yo termino una relación, no tengo que darles explicaciones, de por qué termine esa relación, yo comparto lo que quiero compartir, y lo que no decido compartir, se respeta, pero, pues no, no me considero una persona tóxica, de hecho, me considero una muy buena novia, y mis ex podrán decir lo que quieran decir, pero, pues yo sí me considero una muy buena novia, o sea, siento que soy una persona que siempre está cuando me necesitas, y, y pues ya, porque justo me preguntaron mucho sobre tus ex novias Grecia y Cindy, no sé si no me equivoco, sí, pero Grecia ya no cuenta, ¿por qué? no, fue una relación que terminó ya hace bastante tiempo, o sea, es como cuando te preguntan por el ex, del kinder, sí, o sea, ya, es como de que ya, güey, llégale, ¿sabes? es a lo que voy, si tuviera tantas novias, ¿por qué no me preguntan por más? Ya, exacto, y siempre te preguntan por ellas dos, siempre me preguntan por ellas dos, entonces díganme cuáles otras novias tuve, este, sí, o sea, Grecia no, o sea, ya, ya, ya fue bastante tiempo el que terminamos, y pues, o sea, no, es como de que güey, ya, súper a loco, y Cindy, Cindy fue una persona muy especial en mi vida, fue una persona muy linda, a la cual recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio, porque es de estas personas que te hacen crecer, que te hacen madurar, que te hacen sentar como cabeza en ciertas cosas, y los errores que tuve con Cindy son lo que me hace, pues, mejorar como persona para mi novia que, que tengo ahorita, ¿no? que se llama Liz, que le mando un beso, este, pues, nada, o sea, fue una relación muy linda, fue una relación muy linda, creo que terminó muy bien, creo que terminó muy bien, este, que, espero que, si en algún momento ella me recuerda, pues sea también con el mismo cariño, y con el mismo respeto con el cual yo la recuerdo a ella. ¿Y ahorita cómo estás del corazón? Ahorita yo estoy enamoradísima, de hecho, qué bonito, me enamoré, bueno, te digo que yo salí con una chica en noviembre del 2021, se terminó, meses después, y nos volvimos a encontrar hace poquito, en el 2023, entonces, este, pues decidimos darnos una segunda oportunidad. Ah, ¿y es tu novia? Ella es mi novia, este, mejoré, mejoró, cambiamos cosas que teníamos que cambiar, ese tiempo de contacto cero, dicen, sirve para mucho, nos sirvió mucho, nos sirvió mucho, cambió muchas cosas que afectaban la relación, cambié muchas cosas que afectaban la relación, y hoy estamos como, novia de, cuento de Disney, entonces, este, disfrutándola demasiado, gozándola demasiado, no sabía que la quería tanto, hasta que la volví a ver. Ay, qué bonita. De verdad, ni siquiera yo tenía conciencia de cuánto la quería, hasta el día que la volví a ver, o sea, yo me acuerdo que yo la vi, y yo dije, no sabía que te quería tanto, sí, tenía que verte para, tenía que estar sin ti, mejorar, crecer, aprender, verte de nuevo, y saber que lo que sí sentía por ti, era este amor verdadero, o sea, porque yo muchas veces decía, no, no, sabes, o sea, como de que, terminas una relación, terminas tan dolida que dices, ya, no se antoja, no se antoja, y como que yo misma me cerraba esa idea de que estaba enamorada, pero, sí, me costó trabajo reconocerlo, pero sí, me enamoré. quédense con quien, como, 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 quédense, quédense con la que les habla igual que Dani le habla a su novia, la verdad es que sí, más bien, quédense con la persona que cuando la vean, digan, güey, sí, te quiero. Ay, qué bonito es enamorarse, ¿verdad? Sí, aparte, ¿sabes qué? Que creo que tanto ella como yo, cuando nos dimos este contacto cero, y como que decíamos, ya no, ya nos vamos a ver, güey, ya fue una relación de meses ya, X, hicimos lo que teníamos que hacer, mejoramos lo que teníamos que mejorar, reparamos lo que teníamos que reparar, porque tanto ella como yo siento que arrastrábamos cositas del pasado, no sé si te ha pasado, que dices, güey, todavía me falta sanar, y estar con ella, verla, o sea, a mí me gusta mucho saber que ya no tengo nada que sanar, y disfrutarla mucho. Ay, qué bonitas palabras, tienes toda la razón. Disfruto mucho mi tiempo con ella. Oye, otra pregunta que, que, que me hicieron mucho, es, si has tenido alguna mala experiencia con alguna, o algún fan. Muchas. Cuéntame la más, la más fea. Es que, ¿sabes qué? Que a mí me molesta mucho, cuando la gente en estado de ebriedad se me acerca, como que cruzan esa línea de respeto, ¿no? Ajá. son mujeres a las cuales quiero y adoro con todo mi corazón. Pero sí me ha tocado ver a fans en estado de ebriedad, que sí quieren sobrepasar la línea, que te están tocando todo el tiempo, que te están jalando el cabello, que te voltean la cara, porque sí me ha pasado que me voltean la cara, cuando me dicen, te puedo dar un beso en el cachete, y que pongo el cachete, y me voltean la cara. Entonces, no, es muy desagradable eso. Porque tú los tratas con todo el amor, con todo el respeto, con todo el cariño, y a lo mejor, es que no, no hay justificación. No hay justificación. O sea, este, un fan en estado de ebriedad es lo peor, que a uno como artista le puede pasar. Porque obviamente si reaccionas mal, al que se van a comer es a ti. Sí. Tuvimos a, a Dariel, de un grupo que se llama, Los Perdios de Sinaloa, y nos estaba platicando justamente eso. Dice, yo creo que, eh, debe de haber un respeto entre el fan y el artista. O sea, yo entiendo que los artistas se deben a los fans. Claro. Pero creo que hay una línea, que no se acuerdan que también, o tienen familia en su casa, o tienen pareja, o están cansados, o lo que quieras. Y es un ser humano, aparte de ser el artista que idolatras y demás, pero creo que sí hay una línea donde, a ver, espérame, abracito, buenas tardes, la fotito, ¿cómo estás? Y ya. Y que yo creo que la mayoría de artistas es eso. Por ejemplo, yo, que como te digo, no tengo mucho reconocimiento, como a lo mejor otros artistas pueden tenerlo. Pero, o sea, sí es bien incómodo. Y no es, yo como mujer, no, o sea, también para los hombres es bien incómodo. Para todos. Que te están volteando la cara, que te estén agarrando, que yo siempre los abrazo, porque, pues un abrazo para mí es lindo, y yo los abrazo, y las abrazo, y la foto, y así. Pero no, de verdad, no sé si te ha pasado tener una persona en estado de ebriedad, que dices, güey, ya llégale. Entonces, este, no los puedes tratar mal, porque como te digo, te funan al rato. y todos sacan de contexto, suben lo que les conviene, la gente siempre va a subir la parte que les conviene. Entonces, este, pues yo creo que de las peores experiencias es eso, un, un fan o una fan en estado de ebriedad, que de verdad no tenga control de sus actos. de la línea de respeto. ¿Hay alguna canción que hayas escrito que no la hayas sacado? Sí, muchas, ya, ya están por salir, de hecho. Ay. Ahorita estoy armando mi nuevo EP, este, bajo el sello de los Rich Vagos, es algo que me emociona mucho, porque, pues uno de mis mejores amigos es Gera, Gerardo, yo siempre le digo Gerardo, después de esta separación de la disquera, como que me costó mucho poner en orden todo, lancé el EP de Inefable, que es donde viene la canción de Quiereme, y yo ya me he tenido muchas pláticas con Gerardo, de verdad, no tienes idea, de lo agradecida que yo estoy con él. Aparte de ser un gran amigo, es de esas personas que te dan la mano. A mí me la dio. Me dijo, vamos a hacer esto, vamos a lograr esto, porque se perdieron muchos años. En una separación de una disquera se pierde mucho tiempo, y, pues a veces pierde las ganas. Y yo creo que él me veía un poco desmotivada, pero, pues, mucho de lo que yo crea en mí, que digo, una parte importante de mi familia, mis hermanos, pues también son los amigos, y Gerardo es ese amigo que me dijo, es que no puedes tirar la toalla. Es que yo te veo cantar y dijo, no, es un talento que no se puede desperdiciar. Entonces, el EP que estoy grabando es bajo el sello de los Rich, que me emociona mucho, porque estamos haciendo canciones increíbles, y que siempre he dicho que el pop no se debe morir. Entonces, a mí lo que me encanta escuchar es el pop. Y te queda perfecto, la verdad. Muchas gracias, entonces, mi EP es de pop, de este pop que se va a disfrutar demasiado. Qué bonito que te expreses así de un amigo. Nosotros tuvimos la oportunidad, de hecho, el primer entrevistado, como un grande que tuvimos aquí, fue Jera, y, verdad, Johnny no me dejará mentir, fue un tipazo, él me lo dijo, te va a ir súper bien, tú tranquila, relájate, sin conocernos, güey, o sea, no es como que, ay, ya somos amigos de hace 10 años, no, o sea, ni siquiera lo conocía, yo le mandé mensaje y fue que, güey, sí, ojalá, o sea. Sí, es que, es que Jera es de esas personas que, más que como artista es increíble, y está haciendo las cosas demasiado bien, y tienen una mentalidad de genio para la industria, pero como amigo es de verdad de esos que sabes que no te vas a encontrar tan fácil. Entonces, yo le agradezco mucho la vida de haberme topado con Gerardo, porque bien nos unió la música y una colaboración musical, pero podíamos dejarlo ahí, ¿sabes? Entonces decidimos entablar una amistad que, que es bien lindo porque lo quiero mucho, y él lo sabe y lo ha dicho, así de que lo respaldo a morir, así me aviente gente encima, y me aviente muchas cosas encima, o sea, yo siempre, siempre lo defendería de cualquier cosa, porque de verdad, sí, a veces lo regaño, pero somos muy grandes amigos. Qué bonito. Dani, ya para finalizar, ¿qué le dirías a la Dani que se subió por primera vez a un camión a cantar, y que nunca pensó a lo mejor llegar, sí soñaba, pero a lo mejor en algún momento, como lo de la disquera, como muchos tropiezos en tu vida, que no pensaron llegar a donde están, ¿qué le dirías a esa Dani que se está subiendo al camión a cantar? Yo le diría que es una chingona, porque siempre he tenido ese carácter que la caracteriza, de ser una, ya no una niña, pero así de ser una mujer entrona, que la vida le, pues ella siempre ha sabido que la vida no es tan fácil, y que así como subes bajas de jalón, pero pues que ya sabía que va a saber cómo mantener las cosas, y que pues me siento muy orgullosa de ella, así que espero que, que esa chica cuando le toque el momento de brillar de verdad, ante un público impresionante, que ya lo tiene, pero a lo mejor mayor, este, siempre recuerde ese momento, de que se está subiendo al camión y diga, soy una chingona, y me agradezco toda la mierda que soporté, porque pues no cualquiera. Claro. Dani, muchas gracias por haber venido, para mí es un honor, recordar que hace nueve años vi un video tuyo, un cover, como dice, sudada, sin peinar, sin arreglarse, pero que nunca me imaginé, que nueve años después la podía tener aquí enfrente, con tanto éxito, estoy muy orgullosa, aparte de que eres de aquí de Guadalajara, de mi ciudad, que seas una chava, súper entrona, que te haya subido un camión sin pena a cantar, y que ahora estés en los escenarios, estés colaborando con artistas, súper grandes, para mí es un orgullo tener una mujer en mi podcast, y te deseo todo el éxito del mundo, y espero que la próxima vez que vengan, nos traigas más bien, noticias más grandes de las de hoy. No manches, muchísimas gracias a ti por la invitación, espero que este podcast crezca y crezca y crezca, mucho más, siempre he dicho que las cosas que se hacen con amor son bendecidas, a lo mejor no en el tiempo que uno quiere, pero eventualmente sí lo son, así que yo sé que te va a ir increíble, gracias por la invitación, como te dije en Instagram, porque así se lo dije, gracias por la invitación y por la oportunidad, entonces este, pues nada, no me agradezcas a mí, no, agradecite a ti solita porque tú estás logrando esto. Ay, qué bonitas palabras, voy a llorar, no, pues muchas gracias, esperemos que pronto estés aquí, con buenas nuevas, y todo el éxito del mundo. Gracias, y gracias a la producción, gracias a la producción, son increíbles. Oigan, pues aquí en la parte de abajo, les voy a dejar las redes sociales, sociales de Dani, todas las pueden escuchar en, cuéntanos en todas las plataformas, claro que sí, sí, en todas las plataformas, como Dani Calvario, como Dani Calvario. Ok, síganla, y por favor no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y darle like a este video. Muchas gracias por verlo, y nos vemos en la próxima.